La policía expresó a un elemento que en el día de ayer en compañía de otro trataron de asaltar un colmado en la calle Progresión para las Casas, esquina 2, sector Lista del Cerro, de esta ciudad de Santiago, donde estos elementos, al ver la presencia policial, le pidieron a tiros y los agentes policiales, viendo la agresión, le causaron herida en las dos piernas a este elemento ocupándole una pistola calibre 22 con dos cápsulas y para la misma. Este elemento era activamente buscado por causarle la muerte a un nacional haitiano en la avenida Juan Pablo Duarte, próximo al colegio Lasalle, el pasado día 5 del mes pasado, para despojarlo de un celular. Se trata de Richa Alberto Padilla Moya, era luchista de 22 años, quien en el momento de ser detenido en esta acción delictiva le fue ocupada una pistola y este a ser cuestionado con relación a otros hechos, le confesó a los agentes investigadores en compañía del Ministerio Público, que le había ocasionado herida a este nacional haitiano en la avenida Juan Pablo Duarte para despojarlo de un celular. Este elemento fue llevado al Hospital Cabra de Valle, donde fue curado, y en las próximas horas será puesto a disposición la justicia. Al ser depurado en los archivos policiales, este elemento tiene dos registros, uno por atraco y otro por robo, en esta ciudad de Santiago. En las próximas horas, después que esté en el acta, será puesto a disposición de la justicia. ¿Cuál es el nombre de quien haitiano? Ese nación haitiano respondía al nombre de Bénide Zanguiler, de 43 años, quien fue interceptado en la avenida Juan Pablo Duarte, próximo al Colegio Lasalle, en esta ciudad, el pasado día 5 del mes pasado, para despojarlo de un celular por este elemento a bordo con otro, que la policía activa su localización para también apresarlo, someterlo a la justicia, que responde al nombre de Edison, que era quien acompañaba a este elemento el día que le gozaron la muerte a los argentinos. Exacto, gracias. ¿Me traen la foto de los tablas? Ahí está la nota.